Amorcito, corazón, ha llegado de un beso. Yo quería la comida, pero bueno, si me vas a dar un beso, he recibido con mucho amor. Ay, bebito, claro que sí, ven acá, dame esa manito. Mira, estamos felices, contentos de recibir una vez más otra carta que hoy la recibimos desde Lara. Estamos felices de poder compartir, bueno, no sé si en este caso poder decir felices, de poder compartir este caso que nos llega hoy. Mira, Lara se llama la chica que lo escribe. Sí. Sí, pero viene de la carta. Eres malo, eres malo. Bueno, Lara, gracias por escribiendo. No, me lo ha pasado igual. Desde la candelaria. Yo estaba confundido y yo dije, ya va, ¿cómo es esto? Miren que nosotros como GPS somos muy malos. Ok. Mejor lee la carta. Vamos a leer la carta, dice, mi nombre es Lara y les escribo porque mantengo una relación abierta y en cualquier momento alguien más podrá entrar, quedarse o salir. Sin embargo, después de tres años de relación, ya no me siento tan bien. Estoy pensando en el futuro. Siento que estoy cayendo en solo complacer o cubrir la ansiedad con intimidad. Y ha perdido el interés mi pareja. No sé qué me pasa. Ya no estoy en sintonía como antes tampoco. Y no sé cómo tratarlo para que no se sienta mal mi pareja. Creo que nos haría bien ir con un terapeuta. Deseo estar en una relación clara, de seguir con él. Cuando siga teniendo el deseo de estar con otras chicas, espero que me busque a mí para estar juntos al final del día. Uy, desde la Candelaria nos escribe, Lara, estás bien cerquita, así que debes estar viéndonos. A ver, Lara, yo creo que esto es una opinión, nuestras opiniones personales. La carga personal empieza a partir de este momento y tenemos un ratico muy cortico para decirte que cuando tú tienes claro qué es lo que quieres de una relación, estos problemas no deberían tampoco existir. Si tú quieres tener una pareja que te acompañe el resto de tu vida, abrir la relación de esta forma, creo que es lo que opino yo, ¿ok? No, yo también comparto la idea. No te va a ayudar a mantener una sinergia o una estabilidad emocional y fíjate los resultados. Yo creo que es lo que se necesita para los que dan paso a una relación abierta, una relación así. Tener primero la seguridad en ti, tener la estabilidad emocional para poder vivir todo lo que se vive en una relación como esta. Yo, la verdad, si tú me preguntaras... ¿Tendría una relación abierta? No, no podría. Y no porque no tenga la estabilidad emocional, sino que... Claro. Es que hay un hilo tan importante, ¿no?, que se crea con la pareja, que es esa energía. Ya cuando entra otra persona en el juego, es como que se convierte en eso. Sí. En un juego, algo que es tan importante cuidar, ya no lo ves de esa forma. Además, yo respeto, ojo, respetamos la decisión de quienes toman esto como parte de su relación, pero yo pregunto, ¿por qué darle juego a una persona, a una tercera persona, cuando te sientes bien con esa pareja o con esa persona con la que has decidido estar para toda tu vida? Porque posiblemente no estés bien. Exacto. Porque posiblemente elegiste mal. Por eso te decía al principio, cuando tú eliges que esa es la persona que va a estar el resto de tu vida, no deberías aceptar que entre otra persona o una tercera persona dentro de la relación para tener ese tipo de juegos. Porque no es un juego, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué opina la gente en la calle. Ay, por favor. Tenemos una encuesta. Una relación es de dando y dando, de par y par. No puede ser una relación con tantas personas o una relación buscando algo más de lo que pueda dar una persona. Pues quien quiera hacerlo, pues chévere, pero yo en mi particular, pues me cuesta. No sería algo que haría. Cuando era joven, sí, yo ahorita lo que quisiera es estar estable. Creo que todo el mundo cuando llega a una edad lo que quiere es tener su pareja al lado. Yo en la persona no aceptaría una relación abierta. Ya hay personas que si tienen un punto definido en eso, pues chévere, se les respeta. Mira, la mayoría dice que no. Es que bueno, bueno, miren, fíjense. Tenemos a nuestra invitada especial, la que va a guiarte, Lara, para que, y a todas las Laras que nos están viendo, para que vayan muy bien en ese camino, vayas acompañada con Geraldine Lange, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. A Música del Corazón. Gracias. Mira, este, yo, nosotros llegamos, creo que, a la conclusión, en nuestra opinión muy personal, de que tienes que saber con quién vas a establecer una relación, si es duradera o no, y que no estamos de acuerdo con esto de las relaciones abiertas. Pero, ¿qué opinas tú? Fíjate, la relación abierta ahora se ha tomado como una moda porque hay poco compromiso dentro de la relación. Y si es saludable o no, va a depender de cómo quieras vivir tú una relación de pareja. Yo creo que eso es importante. Y tú tienes que estar clara con tus valores, y eso es uno de los principales problemas que yo veo en las relaciones de pareja. Cuando mis valores no coinciden con los valores de la persona con la cual yo estoy, es muy difícil continuar. Entonces, esto tiene que ver principalmente con los valores, y los valores no tienen que ver solamente con la parte moral, sino cómo quiero vivir yo esa relación de pareja. Va a ser saludable en la medida en que yo quiera vivir eso, porque hay personas que quieren vivir relaciones sin compromiso, y si los dos quieren vivir relaciones sin compromiso y abiertas en donde entra una tercera persona y se sienten bien y son felices, puede tener cabida. Pero si no, va a ser una relación sumamente conflictiva emocionalmente. ¿Negociación? ¿No? Para que se pueda mantener una relación abierta, tiene que ver un negocio. Exacto. Totalmente. Yera, hablas de los valores que sin duda son parte de todos esos fundamentos que debemos tener a la hora de tomar una decisión, bueno, tan grande como esta. Pero, ¿qué se debe negociar y qué no se debe negociar en una relación abierta? Miren, en una relación abierta lo que no se debe negociar es que tú tengas que someterte al deseo de la otra parte. En la relación abierta, cuando decidimos tener una relación abierta, los dos tenemos que plantear las condiciones, cómo la vamos a llevar. Además, tú decías algo importante, que es la comunicación y los acuerdos, porque eso debe mantenerse y además no solamente entre las dos personas, sino también entre las dos personas y la tercera o cuarta persona que entre dentro de la relación, porque no es abierta cuando tú y yo lo sabemos, pero yo engaño al que está de tercero. Entonces, es muy delicada y tenemos también que dejar claro que cuando tú no te sientas bien, cuando ya tú digas, esto es mucho para mí, como en el caso de la carta, tú tienes que plantearlo y tú tienes que decir que no quieres continuar y eso tiene que entrar dentro de la negociación inicial, que en el momento en que una de las dos partes no se sienta bien, puede decir, no quiero continuar. Si esta negociación llega a la pareja o toman esa decisión porque no están bien, por falta de química, por falta de algo, ¿puede el hecho de abrir una relación salvar tu matrimonio? No, qué buena pregunta porque eso es uno de los planteamientos que más se hace. Vamos a abrir la relación para ver qué pasa, en vez de ser honestos y decir, mira, yo en este momento no me siento bien, no quiero continuar, sino bueno, quédate ahí esperando mientras yo veo si me siento bien con otra persona y vuelvo. No, una relación no se abre porque eso no resuelve los problemas de pareja. Eso es igual que decir, voy a salir embarazada para resolver el problema de pareja. Es exactamente lo mismo, no lo va a resolver. Es un tema de moda. Sí, porque no hay compromiso. No lo hay. Y que lo toman tan a la ligera, ¿no? Yo siento que esto es una decisión muy importante, no solamente para mantener o no una relación, sino también para tu estabilidad emocional, que creo que debe ser lo primordial en la vida para ser feliz y bueno, para ir así, miren, derechito a lo que uno siempre tenga acá en nuestra mente como meta o como sueño. Yera, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que queremos tener nosotros es con los clientes, oye. Así es. Tenemos muchos clientes.